Bueno, yo creo que Arecibo no juega este año. Arecibo? Con toda esta vuelta. Yo no creo que yo juegue, no. A mí me huele a recesión. Hubo muchos que pensaron que Arecibo no volvía, pero quedan capitanes para rato todavía. Nosotros somos la meca, los números se respetan, y es que sin los capitanes la liga estaría incompleto. Somos dueños de los views, la mejor fanaticada, si al local los visitantes siempre llenamos la cancha. Siempre ready, siempre activo, este año tiene dueño y se llama Arecibo. ¿Y dónde están los fanáticos de los capitanes? ¿Quiénes son? Somos los capitanes, el equipo de la década, la gente así lo sabe. ¿Quiénes son? Con ocho campeonatos, prepárate que quedan capitanes para rato. ¿Quiénes son? Somos los capitanes, el equipo de la década, la gente así lo sabe. ¿Quiénes son? Con ocho campeonatos, prepárate que quedan capitanes para rato. Nosotros hacemos falta, capitanes para rato. Es que la liga no sería liga sin Arecibo. Capitanes para rato. Los números hablan por sí solos. Este año tiene dueño. Capitanes para rato. Y se llama Arecibo. No doubt. No doubt. Sabanes para rato. No doubt. Gracias.